Desde esta cabina, junto a Marito Kemper, le recibimos para el partido de hoy. Indescriptible el ambiente que se respira en este momento. ¡Vaya peligro! ¡Pegó en el polo! Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Árvaro, ha sido bueno ese corte. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, para tiro de esquina. Gran trabajo de esta guardameta para quedarse con el balón. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Si lo clavan lo ganan. ¿Para dónde el arquero? Impresionante, es un gato. ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura. Gran presión en el ataque, ¡ojo! Ahí tiene un regalito para los defensores. ¡Tiene ganas de tiro en el centro! ¡Qué bien lo que ha recuperado! No logra pasar bien la pelota. Oportuno en el corte del balón. Y ahora es pelota de ellos. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Pelota que va pasada. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. El balón que sale disparado. Todo el costado es suyo. Cuida bien la pelota, no se detiene. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Punto final le ha puesto la defensa a este ataque. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Pone fin al peligro! ¡No se viene! Ahí queda la bocha. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Esto puede terminar en gol. Por medio intercepción del juego. Ramos. ¿Será que se viene el gol ahora? Llega cortando bien y recupera. Ahí se viene y lo va a tener. Y así pasea. Impresionante. De alguna manera lo tapó. A lo que tengo que llegar como futbolista, se habrá preguntado este delantero, que tiene que bajar para intentar recuperarla. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Aquí con esto lo ganan! Esto que no merece reclamo alguno, era claro, ¿sabes? Navarro. Venían bien y lo han perdido. Se aleja el peligro del área y han rechazado el balón. Acuerda que te puede ser la acción defensiva del día. Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. Se va a escapar por la línea de Cal. Guarda con ese, qué buena. Llegó la bocha al área y la rechaza. Atentos que esto puede ser peligroso. Buena, pelota entre líneas, hay chance. Marito Kempe, seguimos cero a cero. Me parece que por tanto insistir, el gol va a caer en cualquier momento. Frustrado, baja el delantero para recuperar la pelota, o al menos intentarlo. Tíralo al cintro. Esto es claramente, un offside. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Cuidado, que pueden terminar en gol. Ahí van las pelotas en el área. Bien, bloqueado eso. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. ¿Qué te ha parecido esta primera parte, Mario? Bastante pareja, creo que el empate hasta el momento es justo. Y lo que hemos visto en el terreno es muy parejito. ¡Suscríbete al canal! ¡Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo! ¡Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Bruno! ¡Abra, saque de arco! ¡Navarro! ¡El balón que sale disparado! ¡Ojo que hay chance por el medio! ¡Esta es buena, parece buena! Oportuna en la recuperación de la pelota. ¡Atentos que hay chances de contraataque! ¡A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque! ¡Mira la punida! ¡Más visto! ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! ¡Ajá! ¡Qué pedazo de gol! ¡No sé si es casualidad o qué! ¡Pero es un goloso espectacular! ¡Y es que seguimos con el partido uno a cero! ¡Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro! ¡Ahí parte la pelota de la área! ¡Qué garaje de donde no! ¡Y eso es como termina el peligro! ¡Ambicioso traslado! ¡Ajo que puede terminar bien! ¡Colóca el disparo! ¡Se le ha escapado por muy poco la intención! ¡Ahorabuena! Fíjate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad pero siguen ganando igual. Interceptando el pase. ¡Ahí tiene un regalito para los defensores! ¡Y ahí va a buscar las pelotas! ¡Se le ve la frustración con este juego! ¡Acá cantamos gol! ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí señor! ¡Vamos a dar un más! ¡Y la pizarra por ahora 1-1! ¡Fabulosa entrada acabamos de ver! ¡Le ha quedado muy bien la pelota! ¡Ahí la tiene de nuevo! ¡Ahí tiene para centrar! ¡Ya no tiene la pelota! ¡Cuidado que se quita un posible contraataque! Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Dejó correr la jugada y ahora decide parar el partido. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? ¡Viene el frentazo! ¡Se fue ese balón! ¡Qué cerquita pasó del travesaño! ¡Mira! ¡Por centímetro no entra esa pelota! Navarro. ¡Qué buen pase ha metido! ¡No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival! ¡Y nos adelantamos! ¡El rival se lleva la pelota! ¡Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha! ¡Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego! ¡En el área pasa de todo! ¡Vamos a ver cómo viene esa pelota! ¡Impresionante cómo defiende el arco! ¡Se ve en el tiro! ¡De esquina al área! ¡Ha conseguido despejar la pelota! ¡Una pelota que partió con hambre! ¡Llegó ya con milita! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Quedan 15 minutos en este partido! ¡Puede ser una pelota atadita! ¡Qué bien deseano, chicos! ¡Tiro de esquina justo al corazón del área! ¡Y acá saben qué no pasó nada! ¡Hay trabajo de la defensa! ¡Rápido a modificar la idea! ¡Presionar para recuperar! ¡Oportuno en el corte del balón! ¡En 10 minutos se termina todo! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser y está! ¡Y la pelota a Marito le llegó como un peluche! ¡No puede decir llegó suave! ¡Deja el peluche en su casa! ¡Ramos! ¡Están armando la jugada que puede darle la victoria! ¡Esta puede ser la jugada que defiere el partido! ¡Atinto! ¡Se fue el peligro no pudo ser! ¡Se han parado muy bien para cortar ese balón! ¡Ha conseguido muy bien ese balón! ¡Y no queda de otra! ¡Si quiere jugar tiene que bajar a buscar la pelota! ¡Se antepone muy bien en el juego! ¡Las anteritas de vinil están detectando la presencia de una contra acá! ¡Le están sumando 2 minutos de agregado! ¡Ojo que hay chance por el medio! ¡Guarda que voy a gritar! ¡Gran tapada del arquero! ¡Y en qué momento este arquero es un monstruo! ¡Han mandado la pelota lejos de su área! ¡Ahí está el tiro! ¡Tatán, tatán! ¡No esto finaliza el empate! ¡Yo te digo, Fernando, que la gente que tiene que hacer el partido tiene que estar muy contenta, ¿eh? porque el espectáculo fue muy lindo ¡Adiós! 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 Buenas noches a todos allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes. Hoy veremos gran fútbol. Y será marito de esos partidos que se quedan guardados en la memoria. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Y ahí lo tiene, para que les tire una alfombra roja. ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota! ¡Ahí va y le pega! ¡Bien salvado el balón! ¡Y sigue con la pelota! ¡Y si convierte este mano a mano! ¡Ay, Orsoy! ¡Pero apenas! Se pudo haber aguantado un poco, ¿no? ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Qué bien parado que estaba para cortar! El equipo perdiendo la pelota. ¡Mira! ¡Mira! la golea, formidable laranjera, prosigue el juego de la pelota ¡GOOOL! cayó el primero entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos y ahí le pega la pelota giganteca atajada va la pelota desde el córner a la olla una jugada de ataque interrumpida ha parado muy bien el giro se ha metido bien en el pase recupera posesión se mueven en campo rival tratando de hacer daño acá cantamos gol la tapa pero queda ahí finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía la verdad es que hay que felicitar a la defensa justo cuando esa pelota ¡GOOOL! otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos Man, I I swear to god I knew that bitch was gonna fucking do that shit I knew it They're fucking sorry-ass losers man What a bitch Vamos a ver. 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 ¡Ha tapado muy bien esa pelota! ¡No se puede andar regalando una pelota así! ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡De cuchara la levanta! Mario, queda claro que quería tirarle la vaselina, ¿no? La técnica la dejó en el vestuario. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¡Andreas! ¡Se asoma en la ve clara! ¿Será que se viene el gol ahora? Pero la defensa reacciona muy bien. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Grompo si puede ser! Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Y ahí siguen con la precisión en los pases, uno tras otro. Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Se viene el bomboso! ¡Exigido el arquero! Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. ¡Esta puede ser buena! ¡Era bueno el ataque! ¡Eso quedó claro! Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Y consigue dejar la marca atrás. ¡Se les escapó la chimbomba! ¡Y ahí va como el conejito! ¡Mirá, sigue y sigue! ¡No para! ¡Se les acaba de escapar la pelota! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Y ahí se viene! ¡Tira una chance! ¡Han recuperado la pelota y en solo de ataque! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Y ahí va! ¡Gran topado de Narquero! ¿Han visto eso, Rolando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? ¡Corner al corazón del área! ¡Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche! ¿No puede decir llegó suave? ¡Deja el peluche en su casa! ¡Hasta ir en frente a ese jugador, hermano! ¡Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno! ¡Se dan cuenta que tocar el balón es lindo! ¡Lo que pasa es que mientras da más toques, es una muestra de un juego en equipo! ¡Cubre bien esa pelota! ¡Tarde, pero el árbitro señala la vuelta! ¡Cubre bien esa pelota! ¡No, no, no! ¡Tapó el arquero! ¡Lo estaba gritando, Mario! ¿Escuchaste que estaba gritando? Sí, señor. Pensé que era el gol, sabía. Pero el arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Se frustra el córder. Mantiene la pelota y se acerca. Metió centro, peligroso. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Mira si se tienen ahora la contra. Y esta contra que terminó en la nada. ¡Andreas! Nada de cambiar de rumbo. Que vaya por ahí. ¡Voy la pega! ¡Otra vez lo está haciendo esta muchacha! ¡Espectacular trabajo! ¡Voy la pega! ¡Santos! ¡Qué buena entrega! ¡Aciertan señalando el fuera de juego! ¡Balón cargado de peligro! ¡Gran instinto sin el resultado que esperaban! ¡Y es así como termina el peligro! ¡Gran instinto sin el resultado que esperaban! 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 Gracias. 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 Gracias.